Invitada especial hoy día en el programa radial Mama Cuchara. Hoy dialogaremos sobre el trueque, trueque intercultural. Invitada especial Emilio Huamán, presidente del pueblo Kichwa Karanqui. Los presentadores de Mama Cuchara. Dolando Kangas, Olgita Kadozama, Ati Katari, William Juma, Lupita Pinchao, Lenny. Bueno, muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días, Rolando, Glita y todos quienes están aquí en el programa Mama Cuchara. Mi nombre es Emilio Huamán y actualmente soy el presidente del pueblo Kichwa Karanqui. Entonces, de pronto, eso sería como un poco más allá, ¿no? Más allá. Entonces, invitar a hacer el trueque, ¿no? Claro, justamente en eso también estamos trabajando. No es solamente hoy que se puede hacer eso, sino cualquier día, cualquier momento que nosotros queramos hacer, pues simplemente no utilizar el dinero, yo lo llevo a mi producto, a cambiar un otro producto, de otro compañero, otro hermano nuestro que tiene, y yo quiero ese producto. Entonces, de ahí, pues no utilizamos el dinero. Así es que nos vienen a poner en práctica, nosotros hemos dicho en los diferentes espacios, de que nos vienen todos practiquen, sin autoridades, sean compañeros, compañeros, de las comunidades, de las ciudades, pues hagámoslo, más bien, y vamos de esta práctica de hacer el trueque. Sí, importante este tema, esta práctica. Yo más bien empezaría agradeciendo a nuestro alcalde que todavía nos dan ese espacio. Yo les comentaba la semana pasada, el reencuentro de los pueblos era en las rieles, o sea, era un acto muy importante, que se hacían un encuentro donde viajaban del pueblo agua, del pueblo afro, entonces, de ahí nosotros bajábamos de las comunidades. Yo pienso que ese espacio nos pertenece, que ahora tenemos un parquecito, si nosotros necesitamos un espacio más, entonces yo creo que la gente más va concientizando, y necesitaríamos un espacio, y que todo esto vayamos practicando. Yo creo que este tema es muy importante, vayamos socializando a nuestros jóvenes. ¿Cómo no sería hablar de un tema educativo, que exista un tema en cuanto a la educación? ¿Cómo sería importante, si hablamos de economía, que sea un módulo educativo? Eso sería importante también, que nos apoyen nuestras autoridades. Y eso es, compañeros, nosotros estamos totalmente las puestas abiertas en nuestro programa, cualquier tema, cualquier actividad, estamos dispuestos a compartir aquí, compañeros. En nuestra radio, pues, les queremos felicitar por la organización, y por supuesto, como siempre, pues aquí, acompañando. Lupis, desde los Huambras, también ya se hace presente para acá, para ir conversando acerca del trueque. Alipunya, Lupis. Alipunya, alipunya, queridos compañeros, compañeras, ya estamos aquí. Como nos decía el compañero, estamos ya a punto de iniciar con esta tradición, esta tradición hermosa que es acerca del trueque. Olguita también nos acompaña, también, de parte de Mamacuchara. Estamos aquí, haciendo radio altaparlante, haciendo un acompañamiento. Ya mismo nos dicen que por acá ya están trabajando, ya están haciendo, queriendo hacer los trueques del cambeo, como se dice. Solo les pedimos un poquito de paciencia, nos decían igual, ya están llegando desde Lita, ¿no? Los compañeros de Lita con sus productos. Estamos a punto de iniciar. Olguita, buenos días. Sí, nos dicen que estamos en la calle de Maldonado, y además, que estamos en la calle de Maldonado, Y también, alipunya, alipunya, goza, charipaxunchi, maipi, mi sumak tan danako y tan charipanchi, caipi nyukanchi, mamacuchara, manda, caipi, aixa gota, compaspa, cangama monapanchi. Maipimi, caipi, que sumak, ya está con la manda tan tan afica pan de sines para hacer el respeto 10 valica panma ahora y manda más y con acá todavía se llama una capa sin aspa que asata suya pasión se ama ansiari pasión sin es para que asata compas para catedral panchera 2016 para ver si cambiamos vamos cambiando no vamos si es que no tiene con que truquear hacemos algunas reglas y ahí estamos intercambiando también lo que es saber vamos a cambiar si vamos a darles una llapita todas con llapitas por acá cuando no está justo el cambio tenemos que decir llame un poquito especiales del truque desde la mamá cuchara radio alto panal podemos cambiar hoy mi corazón no puede estos mis ojos se pagan y mis vidas que sin ir de porto que te adoro me entra vuelve con todo el despego me hace cuantar tu sonrisa si no vuelves ya no hay vida ay que si me hace cuantar tu sonrisa si no vuelve con todo el despego que te adoro me entra me hace cuantar tu sonrisa si no vuelve con todo el despego que te adoro me entra me hace cuantar tu sonrisa si no vuelve con todo el despego que te adoro me entra